Bueno, básicamente el dato, Iván, que quizás Julio y Puskin, todos los amigos. Miguel jugó durante siete años en forma consecutiva, sin fallar un solo partido. 1.152 partidos, back to back to back. Sin faltar ni uno. Desde el 2 de junio del 2000 al 21 de julio del 2007. Y jugaba entonces pelota y menar dominicana. Eso es disciplina. Es una cosa increíble lo de Miguel. Disciplina, pasión, respeto. Creo que hay muchas cualidades que uno puede ahí. Pero aquí en la pelota dominicana, siendo una estrella ya, se entregaba como nadie. Ahí lo tenemos ya en pantalla. Ahí tenemos a la guagua. La guagua. Aguanta, Miguel, espérate. Todo. Llegó la guagua. Recojan todo. Tú sabes lo de la guagua, porque empujaba, no podía haber gente base, era alérgico. Ah, ya. Vamos a ver si está con nosotros ya. Miguel, ¿nos escuchas bien? Muy bien, muy bien. Gracias. Vamos a darle un aplauso a Miguel Tejada desde el estudio. Un honor para este programa. Miguel Tejada, adelante Héctor. Bueno, Miguel, vamos de inmediato, antes de dar paso a nuestros compañeros, que tú nos expliques parte de eso que hablabas, Miguel. ¿Cómo tú tenías la capacidad de jugar todos esos partidos y sin fallar en Liga Mayor y luego entregarte aquí cual si fuese un novato? Tú deseabas darle un ejemplo a los más novatos. ¿Qué te llevaba a ti a hacer eso? Bueno, mira, yo creo que lo que más me conllevaba a mí a jugar tanto juego así jugado y jugar allá y jugar aquí es que yo cuando era niño y cuando estuve en todos mis tiempos buscando firmas, cogiendo lucha, yo le pedí a Dios todos los días que me diera la oportunidad de ser pelotero y Dios me escuchó. Yo sentí que Dios me escuchó y me dio la oportunidad. Por eso, dondequiera que iba, jugaba. Y a la misma vez, como siempre he dicho, yo creo que una de las razones más primordiales por la cual yo venía y daba lo que daba por la Sagra era porque fue el trato que me dieron cuando yo era un jovencito en la Sagra Sibaeña y creo que eso me conllevó a agradecerle toda la vida a la Sagra Sibaeña. Cuéntanos, Miguel, esa pasión que tú desde pequeño sentías por el béisbol y que mucha gente quizás no sepa que tú eres un enfermo con el equipo del Liceo y háblanos de eso. Dime otra vez, otra vez. Que tú desde pequeño seguías mucho al Liceo y no a las Águilas, háblanos un poquito de eso. Claro, claro, mira, tú sabes que yo soy vanileo y en Vaní creo que el 99% de la gente en Vaní es liceísta y yo era un liceísta pedernillo de carajito. Y ahí es Rafael Landestoy. Rafael Landestoy, Luis Pujol y nosotros seguían a nuestros peloteros y eran amantes del Liceo y yo dije que le prometí a mi mamá que cuando fuera pelotero pues iba a ser liceísta, pero no se dio, pero de todas maneras creo que también el Liceo, como dije, fue parte de lo que fue mi progreso, lo que fue mi tiempo en el béisbol dominicano. Dice un compañero aquí, Miguel, que por qué se desliz de terminar con las Águilas, que yo no estoy de acuerdo, o sea. Bueno, yo terminé con las Águilas por razones de que cuando yo fui al Liceo ya ellos estaban llenos, tenían un grupo de jóvenes ya para el futuro que iba a ser relevo y ellos en ese momento sentían que el grupo que tenía era lo suficiente para llevarlo a ellos a donde llevaron. No se equivocaron porque creo que ese relevo fue muy bueno porque ese fue el mismo relevo que tuvieron ellos con el tema, con el grupo de Ronnie Belial y ese grupo de muchachos y creo que hicieron muy buen trabajo. Por eso llegué a las Águilas, pero no me arrepiento. Miguel, buenas tardes, qué placer tenerte con nosotros, es un privilegio hacer contacto contigo aquí, pues Julio Clemente, un admirador tuyo. Quería preguntarte, ¿qué representó para ti ser el más valioso en el 2002 y el más valioso luego en el Juego de Estrellas en el año 2005? Esos logros personales, ¿qué representan para ti? Representa muchísimo, muchísimo porque como tú sabrás, nosotros los que jugamos este juego, mayormente jugamos este juego para cuando termina la temporada pues ver los números y ver lo que podemos lograr porque creo que esa es nuestra recompensa a final de año cuando vemos que nos ganamos cualquier tipo de galardón, pues eso es lo que nosotros llevamos, ¿por qué? Porque eso es lo que nosotros conservamos hasta que moramos porque también nuestros hijos es lo que disfrutan y por eso mismo es que creo que eso es lo más importante para nosotros los peloteros cuando ya nos retiramos. ¿No tenías, Miguel, inconvenientes de tus equipos, sobre todo los atléticos de Oakland, donde ganaste el MVP en el 2002, como destacaba Julio Clemente, de jugar pelota invernal dominicana? ¿No te llamaban la atención o te advertían del riesgo que tú podías tomar jugando pelota invernal dominicana? Yo le decía siempre a ellos, para que tú sepas, que yo nunca les temía a las lesiones, yo nunca, yo nunca, por mi mente nunca pasó nada negativo a lo que yo sabía hacer y yo siempre le di a ellos que yo lo que sabía hacer era jugar béisbol, que yo no sabía hacer más nada y que yo no aceptaba que nadie tomara decisión en eso. Yo me hice un gran pelotero fue porque yo jugaba dondequiera que había un juego de pelota y jugaba y no iba a permitir que nadie, a pesar de que me pagaron suelo, me iba a permitir que no jugara la pelota dominicana. Yo siempre creí que la pelota dominicana era la mejor plataforma para yo ser quien fui y por eso fue que me hice pelotero tan bueno y tan rápido y me hice ganador y competente, que fue lo más importante que logré en el béisbol. De todos esos años, Miguel, jugando con las Águilas Sibaeñas, algún peloteo en especial con el cual te llevaste mejor, que quizás tú le contabas cosas que no lo hacías con otros y sobre todo la figura de un Luis Polonia, ¿qué valoración tienes de Luis Polonia, Miguel? Bueno, tú sabes que yo siempre he dicho que una de las razones por la cual nosotros tuvimos todo ese éxito en las Águilas fue porque esa segunda camada que vino de las Águilas encontramos a un Luis Polonia, a un Toni Peña, a un Félix Fermín y nos enseñaron y nos incautaron lo que era respetar ese uniforme de las Águilas Sibaeñas dentro y fuera del terreno de juego. Y yo creo que tenerlo a ellos y principalmente a Polonia, de la manera que les gustaba batear, de la manera que jugaba el juego, yo creo que eso también fue parte fundamental para que nosotros continuáramos con esa hazaña que continuamos en las Águilas Sibaeñas. Y en verdad, eso fue lo que nos hizo grandes. Además también con lo que tú dijiste del pelotero, yo creo que yo con todos los peloteros me llevaba bien, no tenía ninguna diferencia, pero yo creo que la confianza y la amistad que tenía con Toni Batista y Alberto Castillo, que somos compadres dos veces, creo que era algo diferente, compartíamos fuera del terreno, la familia, ambas nos conocían y creo que eran las dos personas con las cuales yo podía comentar cualquier cosa. Si eran las dos personas que me jalaban los cabellos cuando yo hacía cualquier cosa que no era debido. ¿Qué especial tenía Miguel esos match-up, esos enfrentamientos con el equipo azul? Mira, yo creo que para mí fue de las cosas en béisbol que mejor me pasaron, que fue que llegó esa rivalidad con el Lisey. Yo creo que Lisey no era tan solo bueno con su jugador en el terreno de juego, pero creo que esa gran fanaticada que tiene Lisey creo que es lo que lo conlleva a ser el equipo glorioso, porque sus fanáticos son bien exigentes con sus peloteros y creo que eso fue parte de la cual también en mi desarrollo por esas fanaticadas que atacaban dentro y fuera del terreno de juego y creo que yo como pelotero me preparaba para jugar bien porque sabía que mis fanáticos de la salida, más los del Lisey, pues no iban a caer arriba en caso de la Lisey. Tiene buen mara y el del Lisey, Miguel Tejada. Mira, yo quiero que tú escuches qué piensas. Tenemos varios amigos tuyos durante el transcurrir de esto y queremos ver qué piensa Luis Polonia de la guagua. Cuando hablamos de Miguel Tejada ya eso es otra dimensión. Primero, yo estoy muy agradecido de Dios que tuve la oportunidad de tener a Tejada por tantos años como mi compañero y eso que a Tejada llegó un chamaquito donde nosotros tuvimos que enseñarle a Tejada la dimensión de las águilas y baeñas, lo que se necesitaba para ser un pelotero exitoso. De verdad que para mí uno de los mejores peloteros de la República Dominicana, una persona que se entregaba en golpe y arma al equipo que se ponía su uniforme, no importara cual sea. Muchas bendiciones, hermano, sabe que se le quiere y se le respeta. Y como te digo, para mí siempre ha sido un orgullo y me siento satisfecho y con voz alta puedo decir que yo fui compañero de Miguel Tejada por muchos años y que fui uno de los pilares de los cuales él seguía en cuanto a su juego. Bendiciones, mi hermano, y vamos para adelante de parte de Luis Polonia, tu hermano que siempre te ha querido y te lleva en su corazón. Miguel. Wow, qué palabra, en verdad me engrifo porque en verdad estoy a escuchar, a escuchar un jugador de la calidad de Luis Polonia hablar de ti así, yo creo que eso es grande. Creo que mi familia más que yo se siente orgullosa porque en verdad, en verdad para mí Polonia, siempre he dicho que para mí Polonia ha sido el mejor jugador que mis ojos han visto en la pelota de invierno. Yo creo que decir eso de mí, escuchar, creo que eso me hace sentir de que tengo que seguir siendo mejor persona, seguir haciendo las cosas que hago buenas y en verdad muchísimas gracias Luis, te lo agradezco porque creo que viniendo de ti es de grandeza. Bueno Miguel, quiero pedirte disculpas, vamos a hacer una brevísima pausa para el resto del programa, dedicarlo a ti, a conocer también el ser humano. Bueno, hay datos que hemos investigado y que Héctor también nos ha dado y todavía hay otros amigos también que quieren opinar de ti. Creo que tu trabajo, tu legado está ahí. Nadie es perfecto, todos hemos tenido en algún momento algo que no ha sido quizás lo que queríamos en ese momento, pero en términos generales lo que descubro de ti es un gran ser humano y que lo dio todo, que le puso pasión, que le puso todo lo que tenía dentro al juego, al béisbol y que respetaba, respetaba mucho a los fanáticos. Mañana, mañana le voy a dar seguimiento, hay un asuntito de un albergue de perros, de perros que encuentran en la calle, que ellos necesitan un terreno, son samaritanos, gente que con su propio esfuerzo están haciendo esto. Que ahí me escribió Aymel, de la productora de S&N, muy sensible, y quiero darle seguimiento a esto, a ver cómo conseguimos este terreno. Se ve la sensibilidad de esta gente que en medio de todo esto, con sus propios recursos, pero están alquilados, buscan esos perros que están en la calle y le dan de comer, los alimentan. Eso es hermosísimo, eso es hermosísimo, y mañana quiero darle a esto, además de una situación en Samaná, que Carlitos Ramírez me mandó de una silla de ruedas que necesita una señora allá. Carlitos Ramírez me mandó eso y le voy a dar prioridad mañana, sin falta. Mañana tenemos el programa de las AFP, posiciones a favor, posiciones en contra. Ahora, complicado el asunto, porque hay economistas que dicen que si eso, que bueno, que se presione y que el dólar cede y para al 100, y que la economía le genera un hoyo. Entonces yo quiero realmente ver cómo es la situación. Yo no quiero pecar de populista, que me expliquen y que le expliquen a la gente el por qué esto y el por qué lo otro. Sí, me han dicho, un 30% equivale como a 12 o 14 sueldos. También lo considero muy alto, porque si son dos, tres meses que la gente ha pasado, pues vamos a buscar la parte más justa. Si es 10%, 10%, pero lo justo, que tampoco afecta a la economía general, que al final entonces no embromamos todo. Eso es lo que yo quiero ver. Eso es lo que yo quiero ver. Por eso quiero posiciones desde el gobierno y desde la gente que realmente está estimulando a que esto se haga. Pero sin ser populista, en medio de unas elecciones, que es delicado, y yo creo que lo importante también que el gobierno ha, por lo menos tiene programas donde ha ayudado a mucha gente. Entonces si mucha gente usted lo ha ayudado y además le da, o sea, hay que ver, hay que ver las dos caras, las dos caras de la moneda y mañana vamos a hacer ese programa. A pesar de todo. Recibido llamadas, cosas, gente que me dice una cosa u otra, mañana va a ese programa y que nos expliquen qué es lo que hay. Miguel, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Adelante Héctor. Bueno, Miguel, de tantos logros que tú conseguiste, tanto en Grandes Ligas como aquí en la Liga Dominicana, si a ti te tocaste seleccionar uno en particular que es inolvidable, bien sea por lo que significó de manera personal a ti o a tu familia, un momento histórico para Miguel Tejada, ya sea en Grandes Ligas o aquí en la Liga Dominicana. Bueno, yo creo que el momento más histórico que yo he tenido en el vigor para toda mi familia fue que mi familia, mi familia completa, cuando yo me gané el MVP aquel año donde el presidente Hipólito Mejía era el presidente, se me hizo un reconocimiento en el Palacio Nacional y ahí toda mi familia tuvo la oportunidad por primera vez de pisar el Palacio Nacional. En verdad para ellos se tiraron fotos y esas cosas y creo que tienen fotos en su casa todavía y creo que para mí, para ellos fue nuestro mejor momento en toda la historia que hemos tenido en el béisbol. Miguel, me cuentan, yo no soy tan experto en béisbol, pero me voy más al plano humano, pero me cuentan que, por ejemplo, tu esposa ha sido tu compañera de siempre, o sea, creo que desde jovencitos ustedes se conocen, ¿no? Sí, sí, mira, mira, nosotros nos separamos, yo me divorcié, como lamentablemente. Ah, pero ahora, recientemente. Sí, tenemos ya tiempo, pero ya que la mencionaste, Héctor, te voy a decir que, Iván, te voy a decir que creo que ella fue creo que la mejor persona que he tenido a mi lado en toda mi trayectoria de pelota porque creo que fue una persona que siempre me dijo las cosas. Creo que muchas de las cosas que me han pasado, muchas de las cosas que me han pasado fuera del terreno de juego me vino porque no la escuché. Yo creo que fue una mujer, de verdad, mil por mil, me aconsejó muchísimo, me decía con quién juntarme, con quién no juntarme. Y creo que, en verdad, ha sido una de las pérdidas más grandes que he tenido porque creo que es una gran mujer y es un gran ser humano. En verdad, es penoso, pero bueno, creo que fueron muchísimos momentos de gloria, muchísimos momentos de bien. Para que sepa, ella creo que ha sido una de las más afectadas por muchas malas decisiones que tuve y creo que, espero que algún día, o sea, todo eso se borre y podamos, no haya rincón, ¿me entiendes? Yo creo que eso habla de la nobleza de Miguel, como habla, compañeros. Nosotros, que somos hombres, el escucharte hablando habla no solamente de tu nobleza, sino de tu valentía, de tu sentimiento, de lo que eres por dentro, de cómo valoras las cosas. A veces nosotros, cuando estamos en la fama, no queremos escuchar ni nuestra gente más cercana, nuestros padres, nuestras compañeras, nuestros compañeros, cuando es el caso. Y después uno dice, Concho, mira cómo me pasa. Y a veces no tiene los amigos adecuados en ese momento, que te adulan, que te dicen las cosas, pero no te llevan por la parte correcta. Entonces, reflexionar eso es importante, sobre todo para los nuevos, los que empiezan. Porque yo sé que tú ayudaste a mucha gente, a mucha gente que empezaba. Miguel es de la gente que dicen que no tenía hambre. O sea, ¿cuánto tú necesitas tan a los nuevos peloteros? Y esa es la información que tengo. ¿Era así? Sí, sí, claro. Yo, en verdad, para mí, un compañero de pelota mío, para mí yo lo veía como una familia. Yo, para mí, en el equipo donde yo estaba, yo no podía ver un compañero que tenía una situación, porque yo la resolvía, porque yo sentía que si ese es mi compañero que iba a dar 100% en el terreno de juego, yo no lo quería ver con problemas. Y como yo tenía la facilidad de hacerlo y ayudarlo, pues para mí no era difícil hacerlo. Creo que ayudar para mí era mi primera prioridad siempre. Y creo que así siempre ha sido. Yo he sido una persona que desde niño me ha gustado enseñar. Tenía una mamá y un papá que me encautaron eso desde chiquito, de que lo más importante es ayudar al prójimo y por eso siempre lo hacía. Tenemos unas palabras de ahí de Nelson Cruz. Ah, Nelson Cruz, que estuvo con nosotros. A escuchar a Nelson. Por este medio quiero felicitar por su gran carrera, el orgullo de todos los dominicanos, el jugador de la patria, Miguel Tejada. Miguel, gracias por tus consejos. Todavía en este momento me ha servido de mucho y en su momento, al igual que ahora, sigue significando tanto. Agua, aguas, felicidades. Disfruta tu momento en este día. Que la pases bien. Dios te bendiga. Muy bien. Gracias mucho. Yo creo que escuchar eso de nuestra próxima generación, como tú sabrás, Nelson Cruz, en el tiempo que yo estaba, jugamos juntos en varias series del Caribe. Y creo que eso me llena de satisfacción porque siento que los consejos que dije aquella vez, pues están siendo en práctica. Yo creo que Nelson Cruz es uno de nuestros mejores peloteros en grandes ligas, pero también es uno de nuestros peloteros que más aporta, que más ayuda. Creo que sí cuyo el consejo y sí creo que está siguiendo los pasos de nosotros de aquellos tiempos. Y eso se merece un aplauso y mucha bendición y que Dios lo bendiga a él también. Muchísimo. Julio. Bien, Miguel, tengo una pregunta y luego pues vamos a pasar con el siguiente bloque. ¿Qué, como tanto te gusta enseñar, si tienes una información que ofrecerle al país acerca de la liga campesina? ¿Qué es esto y cómo se está creando y cuál es tu papel en esta iniciativa deportiva? Sí, mira, yo quiero dar informales a través de ustedes aquí a nuestro pueblo de Baní, a República Dominicana completa, de que, como ustedes sabrán, hay una liga de béisbol profesional en el Cibao, la liga de Cibao con la manija, la federación de béisbol. Esa liga nada más está en el Cibao, pero ahora yo voy a adquirir una franquicia para llevarla para Baní. Mi objetivo de llevarle a ese equipo para Baní es de que, para darle la oportunidad a todos esos jóvenes que dejan los equipos a gente libre a temprana edad. Tú sabes que nosotros, como peloteros, muchas veces tenemos que dejar la escuela, tenemos que dejar todo para jugar a béisbol, y muchos de esos muchachos se dedican a béisbol, pero no llegan. Y mi objetivo es de que esos muchachos continúen tratando de jugar a béisbol. A la misma vez, yo teniendo ese equipo en Baní, ellos pueden jugar ahí y poder lograr conseguir otra firma más, sea para México, para Estados Unidos, para Japón, para Taiwán. Pero ese es nuestro objetivo. Y a la misma vez, pensarles que esos muchachos que llegan a los 18 años, 20 años, no puedan desistir de béisbol, ni tampoco puedan irse a coger la corrupción, sino de poder ir a ese equipo y poder jugar béisbol. Bien, Miguel, ahora que tú hablas de esos muchachos, ¿no? Y vamos a ver lo que piensa sobre ti Emilio Bonifacio. Celiceita. Nada, simplemente quiero abundar un poquito más de lo que todo el mundo sabe, y una vez más decirle el respeto que le tengo por su forma de jugar, cómo se entregó a nuestro país principalmente. Siendo un estelar de Grande Liga, iba a jugar allá el país, cómo representó el equipo de las Águilas, cómo nos representó en Grande Liga. De verdad que de Tejada solo tengo que decir que mucha admiración y gracias por su carrera. Dios los bendiga y un abrazo. Ahí está. ¡Wow! El capitán de Licea. En verdad, para mí siempre ha sido un orgullo, un orgullo y un honor poder ver a Emilio Bonifacio jugando en la pelota de invierno, porque creo que es uno de los peloteros que ha seguido esa mítica que nosotros como Aquilucho hemos tenido. Él la ha hecho en el otro lado, que es Licea. Y creo que es uno de los peloteros que cuando sale al terreno sale a respetar el uniforme, sale a respetar a los fanáticos. Es un pelotero que juega duro, que no le importa las circunstancias. Y creo que Bonifacio es el Licea. Yo creo que si el Licea no tuviera Bonifacio, con el perdón de los otros peloteros, pero creo que según donde vaya Bonifacio, porque creo que es el pelotero que ha llevado esa voz cantante dentro y fuera del terreno de juego con ese respeto. A pesar de su juventud, siempre lo respeté, siempre le di su mérito y creo que él se merece todo eso. Miguel, uno tiene, como yo decía al principio, momentos de brillo, caídas, malas decisiones, de todo. Pero la esencia está ahí. Y yo creo que uno tiene que buscar en el ADN la esencia de lo que uno es. Todos nos equivocamos y nos hemos equivocado en algún momento, pero tú has servido de inspiración de lo que es jugar con fuerza, jugar con pasión, sin importarte nada, más allá del dinero. Has demostrado, porque así lo demuestra incluso en cómo vives, no eres pobre, no estás en quiebra, pero no tienes quizás todo lo que deberías tener porque diste una gran parte de eso. Yo quiero que tú veas, que tú veas esto que escribió Jandri Santana, que no sabe mucho de pelota, pero sí sabe mucho del ser humano. En su natal, Baní escuchaba la narración de los juegos de béisbol en casa del vecino. De los periódicos, recortaba fotografías de peloteros. Su corazón sabía que sería grande. La muerte de su madre, doña Ester Vina, le sorprendió siendo apenas un niño. Fue necesario hacerse hombre, trabajando duro para ayudar a su padre, don Julio César, a sostener la familia, sin olvidar su pasión por el béisbol. Y el premio a su constancia lo llevó a convertirse en un pelotero estelar y MVP de la Liga Americana. Extraordinario campo corto, al que llamaron la guagua por su capacidad de remolcar carreras. Jugador más valioso de la Liga Americana en el 2002, con la quinta racha más larga de partidos jugados en forma consecutiva en la historia de las grandes ligas. Seis juegos de estrellas, dos bates de plata, su energía en el terreno de juego, le hicieron rey de las ovaciones de la fanaticada. Y aunque algunos errores pusieron entre comillas su éxito, con humildad los transformó en enseñanza. Su esposa Alejandra y sus hijos Alexa y Miguel son el sostén de su vida. El fallecimiento de su padre fue un duro golpe. Aún guarde el registro de su nombre en el celular para sentirlo cerca. Una superestrella que pintó de amarillo su corazón para ser aguilucho, hijo adoptivo de Santiago, solidario, carismático. Uno de los pocos jugadores dominicanos que han disparado 50 dobles y han remolcado 150 carreras en una temporada. El que siempre ha estado para su país, el pelotero de la patria, Miguel Tejada. Excelente, excelente, excelente. Felicitaciones a Jandri. Wow, yo no me esperaba eso, pero Iván, le voy a decir, como muy bien tú dijiste, yo creo que en la vida lo más importante no es tener mucho, sino poder de lo que tenemos, poder darle al más necesitado. Para dar no hay que tener, no hay que tener muchísimos millones. Yo creo que para dar lo importante es llegarles a los más necesitados y poder cumplir con la orden que Dios nos ha dado. Yo creo que Dios a mí me ha dado mucho y como tú bien dijiste ahorita, somos seres humanos y cometemos errores. Errores que nos arrepentimos después de ellos. Pero lo más importante es que a mí lo único que no se me ha ido de mi corazón es que siempre llevo a Dios conmigo y por eso me mantengo fuerte, me mantengo siempre con mucho ánimo, siempre tengo aspiraciones de ayudar. Y como te digo, yo creo que Dios me ha dado muchísimas cosas buenas, me dio una gran familia, me dio unos hijos preciosos. Y creo que yo no necesito tanto para vivir, yo creo que lo más que necesito es seguir haciendo cosas buenas, poder ayudar, poder ver a mis hijos realizados, siendo hombres y mujeres, haciendo mi abuelo. Y creo que eso es lo más importante, creo que yo lo he tenido todo, creo que en la vida no es solo acaparar y tener y tener, porque creo que cuando uno se muere uno nada se lleva. Lo importante es sentir satisfacción en la vida, ver gente realizar, ayudar a los muchachos a realizarse, aconsejar a los muchachos. Creo que eso es lo más importante, eso es lo más importante que un ser humano debe de tener. Venga el aplauso para Miguel Tejada. Gracias, nos paramos. Qué bueno, ese gran ejemplo, aún con las adversidades y aún con los momentos que todos podemos tener, en esa guagua cabe un corazón grande. Que Dios los bendiga, que Dios te bendiga Miguel. Hasta mañana.